Tras tanto, residentes del populoso sector de Cristo Rey y otros aledaños se mantienen preocupados por la humareda que viene emanando el vertedero de Duquesa en los últimos días. Sandy Cuevas, con los detalles. Arribando a sus 65 años y padeciendo de múltiples problemas de salud, Pedro Garcías asegura sentirse preocupado por la situación de la gran humareda que le ha provocado dos malas noches consecutivas. Y quiero llegar a 70, quiero llegar a 80, no voy a poder porque aquí no hay manera de sanear la ciudad, no hay fórmula, aunque la fórmula no la implementan. La humareda que se propagó este domingo en menos cantidad que el sábado en el Gran Santo Domingo generó caos en distintos sectores perturbando a miles de familias de varios sectores de la capital a lo largo de la noche y durante la madrugada. Se asustó con ese humo en ese callejón, porque eso se puso como cuando, eso será para evitar más problemas de lo que hay. O que no, que no lo sigan haciendo porque uno se va asfixiando, la gente estaba asfixiándose ahí en ese callejón con ese humo. Aunque no fallan, ¿cómo salir de uno? ¿Cómo matar a uno? Porque no es fácil, ese humo contaminado ya tú sabes. Ahora que se van a reabrir nuevos casos del coronavirus con ese humo. Aunque las autoridades aseguran no tener el control absoluto del incendio, pero sí dicen que trabajan día y noche para evitar la propagación del incendio en todo el vertedero. En la Tiradente, en la Kennedy, en el país entero. Eso hubo par de accidentes ayer y de todo, ¿eh? Porque no sé qué es lo que está pasando con eso, que están incendiando eso, porque eso no se prende solo. Residentes de Cristo Rey piden una respuesta rápida por parte de las autoridades competentes ante la situación ya que dicen sentirse desesperados. Sandy Cuevas, CDN.